¡Suscríbete! Las donaciones se respetarán por niveles en los siguientes días, miércoles 22 y jueves 23 en inicial y preparatorio. El viernes 24 y el lunes 27 de noviembre en el nivel de básica elemental. Del martes 28 al miércoles 29 de noviembre en el nivel de básica media. Del jueves 30 al viernes 1 de diciembre para el nivel de básica superior. El lunes 4 y el martes 5 de diciembre en el nivel de bachillerato. ¡Sé parte del cambio porque somos más para servir mejor! ¡Suscríbete!